En un mes o un mes y medio estoy viajando a Italia y en Italia vamos a estar en una ciudad que se especializa por hacer todo lo que son los derivados del limón. Hay jugos de limón, el limonchelo, jabones y todo eso significa agregar valor a lo que producimos los tucumanos. Y en ese viaje que voy a hacer para firmar convenios de cooperación y para poder trabajar juntos para que nuestros empresarios y nuestra gente de acá pueda visitar este lugar y desde allá también puedan venir y empezar a sumar esfuerzo, a este viaje a Italia le he pedido que me acompañe el señor Intendente de Tafi Viejo. Va a ir Javier Noguera conmigo a acompañarme. Vamos a tener la posibilidad de que industriales del limón de nuestra ciudad puedan acompañar al gobernador en esta importante misión comercial que va a abrir las puertas para la fruta fresca y para los derivados de la industria en nada menos que en Italia. Así que bueno, muy entusiasmado con la posibilidad y agradecido también de que podamos participar de esta manera, de una misión comercial de las tantas que el gobernador lleva adelante abriendo puertas en otros rincones del mundo para que la provincia de Tucumán sea conocida. La gente tiene que tener trabajo y no hay manera de tener trabajo si no hay inversiones y para eso hay que ir, hay que hablar con los empresarios, hay que traerlos, hay que mostrarles la potencialidad que tenemos en Tucumán y justamente uno de los temas que venimos hablando con Javier Noguera tiene que ver con el viaje y el vuelo que hay directo ahora desde Tucumán a San Pablo. Y San Pablo, todos saben, digamos, es la capital comercial e industrial de Brasil. San Pablo tiene más de 45 millones de habitantes, incluyendo el gran San Pablo, pero tiene casi el doble del PBI de Argentina. Ahí estamos volando directamente desde Tucumán y por eso es todo el entusiasmo, la alegría y la esperanza que tenemos de que en un futuro cercano podamos traer inversiones y que eso redunde en más trabajo para Tucumán.